subiendo voy a ir por aquí quiero coger la doce para subir toda la doce bueno nada me prohíbe que se pone el canal ese ahora los cocodrilos si yo nací lo que espero que firulay no haya salido pero si yo no se levanta y que está lloviendo estamos entrando zona de hayalía desde florida estados unidos de américa tierra de libertad no sé hasta cuándo va a durar pero bueno es que quiero llegar a la la gasolinera de las doce con la cuarenta te conviene porque tiene mas vida no 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 no